¡Aaaaaaah! ¡Joder! 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 Somos Oxvi Retrasado Sí 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 ¡Oh aah! Soy Oxigenados Soy Squat Y juntos somos Oxigenados de Squat ¡Wuuuh! ¡Despeguelo perro! ¡Aaaaaaah! ¡Segunda temporada! No lo podemos decir ¡Fallamos! Hijo si ustedes se preguntaran ¡Oh! ¿Dónde están las niñas? Y ya les vamos a explicar, pero antes vamos con nuestro oxigenado VIP ¡Oxi VIP! ¡Ajá! ¡Oxi VIP! ¡Oh no! Ahora sí les vamos a contar Imagínense que con Javi estamos escapados ¡No le cuentes, Boto! ¡No les cuentes! ¡Les voy a contar! ¡No, no! ¡Estoy loco! ¡Lo voy a hacer! Quisimos llevar a este team a otro nivel Este squad a las grandes ligas Vamos a hacer algo Nunca antes visto en estos canales Era una de las condiciones de las niñas Sobre todo de Dani Dani siempre dijo Vamos a prometer que no vamos a hacer bromear ¡Nos estamos rompiendo el juramento! ¡Estamos fallando! ¡No! ¡Somos locos, rebeldes! Pero obviamente nosotros necesitamos ayuda Y en este momento nosotros estamos en el carro Porque nos fuimos a comprar agüita para la casa Digamos que esa fue la excusa para poder salir abajo En la tienda nos está esperando Tiago Sarmiento Que es el que nos va a ayudar con la bromilla ¡Oxi Tiago! ¡Oxi Tiago! Que se viene a no ver desde Bogotá Ayudarnos solo con esta bromita ¡Te amamos Tiago! Antes de salir nosotros estuvimos en la casa cuadrando como las cámaras Dejamos camaritas ocultas Dejamos las cámaras y todo listo Porque la idea es ahorita recoger a Tiago Llegar a la casa y comenzar con la broma de una vez ¡Yo tengo muchas nervias! ¡Yo también! Y lo que más me da nervios es la reacción de las niñas A mí lo que más me da miedo es que en serio se pongan muy bravos Y se acabó el squad Ay, pero yo no creo porque somos unas mujeres que saben de dónde vienen Y para dónde van Mujeres guerreras, mujeres que aman la amistad Mujeres que vivimos al límite Chicos, a que no vengan con quién estamos ya ¡Con Tiago! ¡Ay Tiago! ¡Que se destape la cara! ¡Perra, perro! ¡Nuestro cómplice! ¡Nuestro cómplice! Tiago, vamos a asustar a las niñas Vamos a hacer un video Donde se supone que entra, ¿qué? ¿Un ladrón o un fantasma? No Ustedes pusieron cámaras y todo Sí, nosotros ya tenemos todo listo O sea, la idea es que ellas ahorita están editando Y la idea es con una mascarita que te tenemos aquí ¿A qué? Yo traje todo ropa negra ¿Dónde la tienes? Él va a asustarlas Va a ser como si fuera un ladro fantasma Que ya va por ahí Se hace algo raro Se hace algo raro O loco Queremos desnobar Oxifantasma, oxifantasma, oxifantasma Bueno hermosas, no le demos más vueltas a esto Caminen para la casa A empezar esta broma Allá está la casa Y todo está tan oscuro Apagame una vez, apagame una vez Sí, para que no vean a Tiago Tiago, ¿cómo te sientes? Ay, no se ve nada Tengo miedo No, con todo Tengo miedo Tiago, pase lo que pase Síguenla Sí Hola Hola ¿Qué me hago, chico? ¿Dónde está, bebé? 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 Bien, le doy, hola ¿Dónde está, bebé? Le doy a mi ****, el año ¿En serio? No, amigo, el tujo Voy a poner en mi área y a ribeza Yo también voy a ir a estar ¿Qué? ¿Dónde está, bebé, por ver, pan? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás feliz? ¿Puedo hacer un café? ¿Puedo hacer un café? ¿Cómo te vayas tanto, Pérez, bien? Pérez, súper bien. ¿Y eso entonces que estamos un poquito colgados? ¡Listo, te hacemos de esta! ¡Listo, yo hice mañana! ¿Por qué pasó? ¿Por qué los niños, yo diría? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se hizo? ¿Qué? ¿A ver qué se hizo? ¡Listo, el cuarto, el roso! ¡Ya lo voy a ir! ¡Ay! Eso no es una poli. ¿Eso no? Eso no es una poli. No, pero es que lo que yo le decía es que a veces el video suena. No, pero eso debe ser cariño para el día y como que en la noche, no sé, es algo propia del video. Del video. ¿El video suena siempre? No, Gorda, sí, porque a veces te acuerdas la desplazada que también sonó, que yo también me asusté. Gorda, no sé si está pegando a mi compu. ¿Qué no cre... Ah, mira, lo sé. No, no es este. No, es este. No, es este. No, es que ya se grita. ¿Qué va? ¿Dónde está el video? Ustedes me van a decir que es un buen video por el calor. Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? No, no, yo no escucho nada. O sea, sí sé que el video suena porque acuérdate que la desplazada que yo lo sentí también estaba oscuro. Pero esa poli también va a pegar tan duro. Ay, no, no sean así. No nos asusten. ¿Ya está grabada? No, no. No, no se lo está haciendo nada. No, no lo va a olvidar. No lo va a olvidar. No lo va a olvidar. ¿Cómo va a olvidar eso o no? No, no se me hacía. No se me hacía. No se me hacía. Qué pasuda. Está tan solo para el aire. No, no. No, no. ¿Por qué viene? Me da miedo. Yo no voy a pasar la poli. Ya no voy a sentir. No, no te preocupes. No se me hacía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, 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 no. No, no hay nadie que pues vea para decir nada. Debe ser perro. Sí. Sí, sí. No, no. pero el 1004 es arriba espera, espera espera, espera espera, ve para acá ¿qué? ¿ya me mostró en ellos? ¿te llamó en ellos? espera, espera, espera espera, espera no te asustes espera, relájate relájate llame, llame, llame un poco a mi la serie se me va a llamar a mi la serie espera, espera no, pero ¿quieres algo? no, no tranquila, te voy a estar aquí un bebé ¿qué es eso? Aló Buenas noches doña Luz Hola Melú Buenas noches doña Luz ¿tú sabes si hay alguien aquí en la casa? a mi pues hay Luz no sé no sé no sé mi Luz mi Luz ¿tú sabes si hay alguien más en la casa hoy? no sé aló ¿tú sabes si hay alguien más en la casa? no sé no sé no sé no sé o sea no sé No se me hace no se me hace id no se me hace Vámonos vámonos Espera, Espera, Espera No. Espera, Espera. Espera, Espera Espera. Espera, Espera Ostras ¿Quieres que me vayamos? No, No No ¡ Desde el jugo, Desde el jugo ya! Espera, Espera ¡Ohhhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Sofi! 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 ¡Sofi, espérate! ¡Es una broma! ¡Perdónanos! ¡Perdónanos! ¡Abrátame! ¡Abrátame! ¡Ay, no me pegues! ¡Ya, ya! ¡Perdónanos, perdónanos! ¡No! ¡Vamos a la casa! Espérate, ven. Espérate, ven. ¿Estás bien? ¡Ay, espérate! ¡No te río! ¡Ten más, veníte! Espérate. Espérate, Sofi, ven. ¿Qué pasa? ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Siguen bravas? Lo único que les pedimos antes de hacer oxígeno es cuantos. ¡No, no, man! ¿Ves? Yo sigo súper mal. En serio, yo tengo el corazón a todas. ¿Pero si se la creyeron? ¿Qué pensaban que era? Olillas. Yo ni me acuerdo qué pensaban en ese momento. No sé. Luz fue nuestra cómplice. Ella también hace parte de eso. Yo me asusté cuando ella estaba toda... No, no, yo dije... La cogieron, no sé, ya la tienen las llamarradas. No, 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 no. Dani pensaba lo peor. La perece. No, no, no. No, yo estoy muy brava, amigos. Ay, ¿nos perdono? Pues sí, ¿por qué? Bueno, amigos, ya estamos cansaditos del brazo y de todo, ¿sí o no? Basta. Vamos a terminar ya este video, ¿sí o no? Chicos, esperado les haya gustado esta bromilla piña. Unica en YouTube. Oigan, yo intento porque en ningún momento, ninguno se me pegó o algo. O sea, yo entré ahí, pero como... Yo no iba a tocarte porque tú tenías un hacha en tus manos. ¡Chao, amigos! ¡Los dos te amamos! ¡Mua! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Que lo doy al amor! ¡Sólo hay un paso! Si mañana yo no sigo cantando como Ariana el Grande, como siempre lo he hecho, ustedes pagan por ahora. ¡Basta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!